suerte no creo que no gane la champions por suerte la gana porque eso ha sido mejor que los demás bueno nos parecemos en lo del pelo pero no ha hecho un trabajo extraordinario me alegro mucho por él porque fue un un jugador de otro nivel de los mejores que he visto nunca y los resultados como entrenadores ahí lo dicen y felicitar al real madrid por supuesto por él por la champions pero que no se confíen que el barça vuelve siempre